Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una semana más de clases en el área de razonamiento matemático. Les hemos preparado un tema muy divertido para todos y cada uno de ustedes. Muy bien, el tema del día de hoy es secuencias gráficas. El propósito es aplicar estrategias para resolver problemas sobre secuencias gráficas. Bien, aquí una pequeña definición sobre lo que son las secuencias gráficas. Son un conjunto de gráficas cuya formación se rigen por un patrón. Dicho patrón puede ser un giro, una superposición de figuras entre otros. Muy bien, queridos estudiantes, para su mejor entendimiento vamos a explicar algunos ejemplos. ¿Qué figura continúa en la secuencia? Muy bien, acá tenemos las alternativas. Bien, analizamos la primera figura. Tenemos un círculo y dentro de ella un triángulo. En la siguiente figura un triángulo y dentro de ella un círculo. En la tercera figura un círculo y un triángulo dentro. Ojo, se repite con la primera, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que la cuarta figura también se repite con la segunda. Entonces, ya analizamos muy bien. El patrón sería círculo, triángulo, círculo, triángulo. Entonces, la figura que sigue viene a ser un círculo con un triángulo dentro. Marcamos la respuesta correcta que es la letra B. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. ¿Qué figura sigue en la secuencia? Muy bien, para saber qué figura continúa debemos analizar muy bien figura por figura y símbolo por símbolo. Muy bien, en este caso vamos a analizar, miren, dentro de cada cuadrado grande tenemos un cuadrado pequeño y está dividido en tres sectores, en tres regiones, ¿correcto? Dentro de esas regiones tenemos una flechita, ¿ya? Y fuera del cuadrito pequeño tenemos el símbolo más, un círculo de color negro y un rectángulo, ¿correcto? Bien, analizamos entonces la posición de la flechita con respecto a las siguientes figuras. Bien, en la primera figura tiene esta posición. Miren en la siguiente figura. En la segunda figura la flechita pasó al siguiente espacio. Miren el movimiento en la tercera. La flechita pasó abajo, ¿no? Y en la cuarta figura arriba, ¿correcto? Está girando en forma antihoraria. Entonces quiere decir que en la última figura va a tener esta posición, ¿correcto? Ahora vamos a ver el siguiente símbolo, el más, el círculo y el rectángulo, ¿correcto? Con respecto a la primera, miren dónde se ubica, ¿ya? Entonces en la segunda figura, fíjense ubicación, pasó arriba. En la tercera pasó al lado derecho y en la cuarta abajo. Quiere decir que en la quinta y última figura estará al lado izquierdo y por ende, ¿no? El círculo y el rectángulo. Marcamos la respuesta correcta que es la letra D. Ejercicio número 2. Haya la figura que falta. Si se dan cuenta, a ver, tenemos las alternativas. Se trata de la misma figura, ¿ya? Lo que sí va variando es el punto, el círculo de color negrito, un punto de color negrito, ¿correcto? Miren, miren la posición que deba, ¿no? Empezamos arriba con el primer punto del segmento, ¿correcto? En la segunda figura pasó al lado derecho, pasó al lado derecho entre el espacio de los dos primeros puntos, ¿correcto? En la tercera de la derecha pasó a la izquierda y junto al punto del centro del segmento, ¿correcto? En la cuarta figura pasó nuevamente al lado derecho y se ubica entre los dos últimos puntos del segmento. Quiere decir entonces que en la última figura se va a ubicar al lado izquierdo y junto al último punto del segmento. Muy bien, marcamos la respuesta correcta que es la letra C. Ejercicio 3. Indica qué figura completa la secuencia. Muy bien, acá tenemos las alternativas. Bien, tenemos en todos un cuadrado dentro de ella un pentágono, ¿correcto? Miren el pentágono. En todos ellos tenemos un pentágono, ¿correcto? En la primera figura tenemos el pentágono apuntando hacia arriba sin ninguna línea dentro. En la segunda figura el mismo pentágono apuntando hacia abajo pero con una línea dentro. En la tercera figura el mismo pentágono apuntando hacia arriba pero con dos líneas adentro. En la cuarta figura el mismo pentágono apuntando hacia abajo con tres líneas. Quiere decir que la última figura se trata del mismo pentágono pero con cuatro líneas, ¿correcto? Marcamos la alternativa que es la letra D. Ejercicio número 4. ¿Qué indica qué figura completa la secuencia? Tenemos ahí las alternativas. Muy bien, tenemos tres cuadrados. Dentro de cada cuadrado un círculo y dentro del círculo un pequeño círculo, ¿correcto? En la segunda figura los mismos círculos pero el círculo pequeño con una línea horizontal. En la tercera figura los dos círculos aumentado con una línea vertical aparte de la horizontal, ¿correcto? Quiere decir que en la última figura también serán los dos círculos con la línea vertical horizontal y aumentado con la línea diagonal, ¿correcto? La única que tiene en las alternativas es la letra B. Muy bien, queridos estudiantes, eso fue todo. No se olviden de descargar la ficha de razonamiento matemático que está en la plataforma. Lo resuelven y lo envían al correo institucional o a la misma plataforma, ¿correcto? Eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.